Quiero empezar hablando con ustedes frente a esos primeros votantes que hoy se estrenan con las presidenciales. ¿Cuál es esa expectativa que se tiene? ¿Van a salir? ¿De qué manera puede impactar este puente festivo? ¿Y cómo creen que están los ánimos en esta población joven que se estrena en su ejercicio democrático, Patricia? Lina, uno esperaría que hoy los jóvenes fueran actores claves, centrales, importantísimos en el proceso electoral. Pero es bien sabido que los jóvenes tienen en estos momentos altos niveles de desconfianza con la institucionalidad política, asocian el voto con la institucionalidad política y muchos jóvenes no participan, se abstienen, deciden no participar. Hay que decir que en el estudio del Observatorio de Juventudes de la Pontificia Universidad Javeriana hemos encontrado que cuando los jóvenes están mucho más asociados al sistema educativo, cuando logran fortalecer esa confianza que de hecho manifiestan tener hacia las instituciones educativas, universidades públicas, universidades privadas, participan mucho más en política. Lo mencionaban hace un momento, en las elecciones al Consejo de Juventud fue baja la participación de los jóvenes, pero cuando analizamos el porcentaje de jóvenes que efectivamente participaron y que tuvieron información de los procesos políticos, encontramos que esa participación no fue tan baja. El tema es cómo informamos a los jóvenes, cómo los involucramos, cómo les hacemos ver que su participación cuenta y que su participación sí puede sumar en los cambios que ellos esperan. Y un último comentario, Lina, con relación a los jóvenes y a los primivotantes. Los jóvenes quieren sentir que efectivamente su participación es a lo largo del proceso, desde el diseño hasta la implementación de la política pública, que son escuchados, que sus opiniones son recogidas y son tenidas en cuenta y que no son meramente utilizados. Y creo que si logramos transmitir a los jóvenes esto desde el nuevo gobierno, vamos a tener jóvenes mucho más involucrados en las decisiones políticas. Esteban, ¿qué expectativas tenemos de esta jornada, de estos primeros votantes? Entonces, ¿el estallido social va a impactar o no ese voto o esa participación que ellos decidan salir de su casa y ejercer su derecho? Bueno, nosotros llevamos décadas en el país con un nivel de abstencionismo bastante alto. Es un abstencionismo que ronda el 52 al 54%. Combatir ese abstencionismo depende de varios factores. Hay dos razones por las cuales la ciudadanía no ejerce el voto. El primero son barreras estructurales, como mencionaba Patricia, asociadas muchas veces no a que la gente no quiera votar, sino que, por ejemplo, en el país tenemos puestos rurales donde existe un nivel de dispersión en el que usted tiene que caminar o tomar una lancha o irse en cualquier tipo de transporte a 15, 20 kilómetros de su puesto de votación. Combatir eso no depende solamente de la intención de querer votar o no. Y es un factor que toma muchísimo tiempo poder combatir. El segundo factor, que es esta lógica de yo querer participar dentro de las elecciones. Por primera vez yo tengo un amigo de los 30 años que no había participado nunca y en esta oportunidad él dice, es momento del cambio, quiero salir a votar, tengo las condiciones para hacerlo. Y la gente dice, bueno, vamos a ver qué tanto vamos a combatir ese abstencionismo. Está alrededor del 50%, 48% de lo que se pronostica en este momento, pero al cierre de la jornada electoral también tenemos que evaluar cómo ha sido este hartazgo de la gente. Tal vez el tema del estallido social, si uno lo mira en términos de Congreso, fue el 47% al final de participación. Es decir, no fue mucho lo que creció realmente. Y hay que hacer también una aclaración importante. Puede que los votos nominales incrementen, es decir, va a haber más cantidad de gente votando. Pero en comparación, la gente que vota con la que no vota, seguramente tendremos que esperar a ver qué tanto se va a combatir finalmente esa intención de voto de los que pueden votar. Gracias por ver el video.